Muy buenas noches, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esta es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta noche de miércoles 30 de octubre. La Cámara de Diputados aprueba la llamada supremacía constitucional que brinda las reformas constitucionales del régimen de cualquier recurso. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monrán, admite que esta supremacía constitucional podría ser invalidada por la Corte el martes cuando discutan el proyecto del ministro González Alcántara Carranca que propone limitar la reforma judicial. Necesitan ocho votos que ya tienen. La Corte informa que ya presentaron su renuncia. Ocho ministros renuncian con vigencia el 31 de agosto que viene. La ministra presidenta Norma Piña advierte que renuncia no significa estar de acuerdo con su separación. La presidenta Sheinbaum asegura que los ministros tienen derecho a su retiro pero no a cambiar la constitución. Morena presenta en la Cámara de Diputados iniciativa para elevar a rango constitucional que la presidenta del INE pueda designar titulares de los órganos ejecutivos y técnicos del instituto. Vamos, lo que debería ser una reforma a nivel ley secundaria la llevan a la constitución. Seis consejeros del INE, mayoría, aprueban ir a la Corte para revertir estos superpoderes constitucionales a la presidenta Tadej. Responde Sheinbaum al embajador Salazar por el secuestro del Mayo Zambada. Al fin le dice, no justifica los medios. La Fiscalía General de la República insiste en que Estados Unidos no ha dado respuesta a información sobre el secuestro del Mayo Zambada. Genaro García Luna apela su sentencia a 38 años de cárcel. Matan a tiros a una mujer policía y a un trabajador de la CFE en un ataque armado a esas instalaciones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En Colima asesinan a la reportera Patricia Ramírez. Impune el asesinato del periodista Mauricio Cruz anoche en el centro de Uruapan en Michoacán. 12 muertos por la explosión de una caldera industrial en Tlaxcala. Esta tarde seguía el caos vial en Ecatepec por bloqueos de trabajadores del ayuntamiento que exigen pago de salarios y prestaciones. La presidenta Sheinbaum advierte que no tiene sentido que permanezca la INAI. Confirma la primera sala de la Corte la absolución de Rosario Robles en la estafa maestra. ¿Y quién la va a devolver los años en la cárcel? El Congreso de la Ciudad de México aprueba licencia permanente de manejo. Van 95 muertos por las devastadoras inundaciones en el sur de España, las peores de que haya registro. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo ya en 20 pesos con 18 centavos y esta noche aquí en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 81 centavos. Yo soy Joaquín López Dóriga, este es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.